¡Brayan! A ver, ¿qué me puedes tocar? Yo me llamo Romer Reyes Y aquí estoy con Grupo Tropimar ¡Listo! ¡Chocame, chocame! ¡Quiero que rechoques! ¡Mira ese cuerpo, con más cara que en alborqué! No mueve para abajo, mueve para arriba ¿Más escocas que tu mamacito prohibía? ¡Chocame, chocame! ¡Quiero que rechoques! ¡Mira ese cuerpo, con más cara que en alborqué! No mueve para abajo, mueve para arriba ¡Haces cosas que tu mamacito prohibía! ¡Chocame, chocame! ¡Quiero que tú me zdobúscies! ¡Dáimelo Romergan! Yo quiero que tú me reduzées ¡No mueves tú, be sexy! ¡Shake it right in this side! ¡FAKE EN TU PASÍA! Yo te pago como ecstasy Otra botella del patrón ¡Patrón! Tú dejamos loco chon ¡Logo chon! ¿Y tú quieres comer? ¡Coger! Yo tengo tu jamón ¿Por qué no puedo seguir? Subiendo siempre tira la calcita Si te estás tú calejando Como house de fina que te pides tú mirando Y como super tú a mí Ya estamos siempre ganando Chocame, 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 yeah Chocame, 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 más Chocame, 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 yeah Chocame, 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 chocame Chocame, 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 chocame Quiero que me choques Mira ese cuerpo, mamá, cara que la toque No mueve para abajo, no mueve para arriba No haces juego en tu papas, siento prohibido Chocame, chocame, quiero que me choques Déme loco, pero yo quiero que tú me provoques No te ves tú mi sexo Yeah, yeah Grupo Tropical y Rope Rated A ver qué más tenemos aquí en el piano Una de Mereque ¡No, no!, ¡no!, ¡no! Vuelta hats, jocame, chocame, chocame ¡Gracias! 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 ¡Aquí puedes usar! Dependentes IncCap., Así me gusta Dependentes IncCap., Pueyelo, Muébelo, muébelo, así me gusta Muébelo, muébelo